Walter, tienes nuestro apoyo en el Dakar. Lo sé. Dentro mío siento su fuerza. Siento la pasión lubricando cada uno de mis músculos. Siento un motor interno que es más fuerte que mil caballos. Y el hambre de gloria corriendo por mis venas. Están conmigo, sí. Pero también está la entrega, los sueños, la fe. Su apoyo es el combustible de mi alma. Por eso, cuando compito, competimos todos. Enté la auspicia mucho más que el Dakar. Auspicia el sueño de millones de bolivianos.